Para nosotros es un orgullo ser parte también de la transformación que está ocurriendo en la provincia de Misiones, donde siempre le pusieron mucho énfasis al futuro, a la innovación. De hecho estamos en el Parque del Conocimiento. El Foro de la Innovación tiene por objetivo reflexionar y conversar con los jóvenes acerca de las habilidades digitales y toda la revolución tecnológica y digital que está sucediendo. Planteamos tres charlas, una vinculada a ciudades inteligentes, otra vinculada al futuro del empleo y las nuevas tendencias, y la tercera charla vinculada a marketing digital, como nuevas salidas laborales para ellos y también repensar toda la transformación digital que está ocurriendo. ¿Cuál es la importancia de actualizarse en todo esto? Creo que es una oportunidad más que nada para que los jóvenes puedan reflexionar el presente y pensar el futuro y cómo aprovechar al máximo las tendencias y las nuevas herramientas que existen para su vida, para reflexionar la sociedad, la cultura, la política, mismo su propia salida laboral. ¿Qué lugar ocupa hoy en día la tecnología? Y nos atraviesa en todos los sentidos, desde las cuestiones más cotidianas hasta la economía, hasta cómo se puede pensar un gobierno a través de datos, la nueva agenda de temas vinculada a las ciudades inteligentes que tienen que ver con participación ciudadana, movilidad sustentable, eficiencia energética, o en toda una nueva camada de temas que vinculan a la sociedad y al gobierno. ¿Corre con ventaja a quién viene, por ejemplo, a este tipo de foros? Creo que es importante estar actualizado, ya que no hay nadie que tenga la verdad revelada, la realidad es que esto se transforma día a día, y nosotros traemos, aparte de lo teórico, venimos con algo muy práctico y pragmático para que los chicos se lleven como herramientas para poder utilizarlas en sus propios emprendimientos, en su propia formación. ¿Para un emprendimiento, para una pyme, esto qué lugar ocupa? Y creo que es central poder pensar cómo darle otra dimensión a los empleos y a los emprendimientos también. Si todo eso se ve atravesado con una óptica de innovación, de sustentabilidad, de futuro, creo que va a tener muchos mejores resultados. ¿Cómo afrontar este escenario que va mutando constantemente? ¿Con qué herramientas, digamos? Creo que lo central es la formación. El empleo se transforma, vemos cómo los robots, las máquinas van tomando parte de las responsabilidades que ocupaba la mano de obra tradicional, y eso muy contrariamente a hacer una alerta o de perder el empleo, tiene más que nada la oportunidad de que los empleos se perfeccionen, se actualicen y puedan ser, obviamente, los robots manejados siempre por seres humanos atrás y eso genera mano de obra calificada. Capacidad de adaptación, digamos. Sí, de resiliencia, de adaptación y de una mirada de que si hoy no te actualizás, quedás muerto. De alguna manera de eso se habla mucho en el mundo de la innovación, o te actualizás o te quedás hasta el margen, entonces requiere actualización constante. ¿De acá a algunos años, digo, el mundo laboral como lo conocemos?